Recuerden amigos, cuando vengan por acá siempre vengan despacito. La ola que hace su barco, usted es responsable por esa ola, si no lo sabía. O sea que si usted viene rápido y una de las embarcaciones que están aquí nuevas sufre con un tipo de daño debido a su ola, le pueden usted hacer reclamos a su persona, a su seguro por daños a la embarcación, por su negligencia. Hay muchas personas que no saben eso, pero en inglés se dice You are responsible for your own wake, the damages that your wake creates. O sea que usted es responsable por su ola, la ola de su embarcación en un área como esta donde no se puede hacer ola. Una cosita que a veces la tomamos por entendido, que todo el mundo lo sabe, pero no. He visto personas aquí en Black Point que vienen a millón creando ola y entonces las personas se enojan porque le tiran el barco contra el muelle y en algunos casos si hace daño, si sufren daño y si lo cogen en cámara le pueden hacer una denuncia y hasta un reclamo a su persona, a su seguro. Un día bien bonito. Todavía hay un poco de viento, pero también ya empezó a calentar. Sin duda, hoy es un día que está bien caluroso, a pesar del viento. Amigos, otra cosita que le quería comentar acerca de esto de la marinería, de estar transitando aquí en los canales, hay muchas cositas que uno debe tomar en consideración que tienen que ver con etiquetas, con ser un buen marinero y hacer bien con los otros marineros y eso. Y es una de esas cositas que a nadie le gusta es que se le peguen en la parte de atrás del barco, al igual que cuando uno está conduciendo una carretera, que se le peguen en la parte de atrás de su embarcación. Estas personas obviamente de aquí, están yendo un poquitico más rápido. Bueno, para la mayoría del público, las personas que se le peguen atrás de otras embarcaciones así, a nadie le cae bien eso, especialmente cuando hay un poquitico de olas y ese número, usted no sabe cómo, nunca debe hacer eso, porque usted no sabe cómo la embarcación que está delante de usted, si usted está muy pegado, cómo va a reaccionar en cualquier situación, un fallo que tenga, sea con el timón o con el motor y de repente gire hacia algún lado o se quede parado prácticamente en el momento, usted no se dé cuenta y puede tener un pequeño accidente. Ok, aquí estamos ya en la parte de Black Point, la punta del canal de Black Point nos da una vueltecita. Vamos a darle. Bien. Bien. Ya. Peace. A ver. ث ¡Gracias! 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 Un día espectacular Aquí viene el amigo Mildo Está bonito el barquito eso un Edgewater Creo que el carro es como de 2002 2003 o 2003 Muy bueno que está Estos barquitos siempre hay que revisar el tanque de gasolina Sufre de eso Ya se lo cambiaron en este caso el del tanque de gasolina nuevo O sea que le dura otros 15 o 20 años Es un tanque de gasolina aluminio Un толco Un pulque de gasolina Un pulque no Lo que lo camino fue Un pulque de gasolina Un pulque de gasolina Un pulque de gasolina E un pulque de gasolina ¡Gracias! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Bocaxita, un lugar espectacular. Muy bonito aquí, en el centro, prácticamente en el centro de la plaza de Biscay. en los últimos años este lugarcito se ha puesto, se ha convertido en un lugar muy popular, antes uno podía venir los viernes y quedarse aquí el fin de semana y podía encontrar espacio, ya prácticamente para encontrar espacio tiene que venir los jueves por la tarde, depende del fin de semana, a veces el jueves es bien temprano, ya como pueden ver el jueves por la tarde hay unos cuantos vaquitos acá algunas personas son rápidamente, se cuentan mucho y desde aquí afuera se escucha la música andando señores tengan consideración con las reglas de las horas de la música porque aquí vienen personas no latinas que son muy, siguen mucho la ley y prefieren tranquilidad y no les gusta después de las ciertas horas como dicen aquí estar escuchando escándalos, que bueno normalmente los latinos eso es lo que formamos, escándalo, siempre consideren las otras personas, las visitas, muchas personas que vienen por aquí en yates grandes que están transitando para el sur o para norte, yo sé que aquí ya han cambiado las leyes recientemente y en parte es debido a todo eso que lo estoy explicando estas personas están corriendo de aquí, no parecen mucho, no parecen muy latinos parece que están transitando o no sé lo que están haciendo pero bueno normalmente uno se queda aquí ya el jueves por la tarde ¿no? esta gente se están yendo no sé por qué pero bueno, el espacio que tenían ahí lo desocuparon el idle speed señores, la velocidad idle es la velocidad cuando usted pone en marcha su embarcación es la velocidad más baja que puede mantener para mantener control para que su embarcación pueda doblar izquierda a derecha, toda esta área es idle speed, obviamente ese señor de allá está yendo un poquitico más, aunque no está creando olas, está bien, ¿no? pero esto es lo que usted vea como usted vea que dice, idle only, es lo más despacio posible, no wake, es no olas ok por ejemplo aquí tenemos el amigo este que viene eso no es idle speed, eso es más rápido que idle speed tiene que aflojar, obviamente se dio cuenta ahí y aflojó, aquí hay que ir despacito señores toda esta zona es despacito cualquier día que esté por aquí disfrutando, si usted hace eso y se encuentra un policía que no tenga un día bueno, le puede dar una multa bien fácil y le digo eso para que, ahorrarle un dinerito y un más rato pero bueno, esto aquí es espectacular, el día está bello aquí viene la música boricua, déjame quitar esto porque si no el video me lo tumban por copyright una tardecita espectacular aquí en Helio Key en Sans Key Cut Sans Cut, muy bonito no hay ninguna, ningún desorden, todo tranquilo, para relajarse un par de familias allá atrás, super nice y el mar está, por lo menos en la bahía está bien sabroso el agua está un poquito fría al principio pero se acostumbra rápido, yo la prefiero así en vez de los veranos eso, que el agua, tú te metes en el agua y no puedes ni refrescar porque está tan caliente que vaya, tienes que meterte un poquito más profundo para refrescar porque en cinco pies, cuatro pies todavía está caliente el agua aquí estamos, mira ahí está, el del barco nuevo, el barco no es nuevo, es usado pero está muy bueno está muy bueno, caminó super bien, bueno ya se había probado, pero esta es la segunda vez que de verdad se prueba, no prueba él solito y todo bien, vamos a dar una vueltecita por la bocachita, que espero que esté bastante vacío ahora jueves por la tarde aunque a veces en los mejores tiempos se empiece a llenar ya desde ahora el día está tan despejado que hasta el downtown se ve allá a lo último en el centro de la pantalla, bien lejos está bueno ir para allá ahora a dar una vueltecita y pasear está lindo Paquito está aportando bien está bueno, está bueno está aportando bien, gracias a Dios tiene radio bueno también tremendo radar para encontrar pájaro, para buscar dolphin ¿viste que tiene el dedo de pájaro? si ¿viste que tiene el dedo de pájaro? ¿viste que saca la bucal mania ahora? si para el mayo ¿viste que tiene la bucal mania? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!